¡Suscríbete al canal! 7-0-3-18, Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Muy buenas tardes a todos. Pues agradezco la invitación del Padre Carlos Muñoz a este encuentro. Mi nombre es Sebastián Romero González. José me ha pedido compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos temas sobre aspectos que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de cristianos, que nos lleven precisamente a la perfección. El tema de hoy precisamente es, pues, cómo buscar la santidad en las realidades temporales, en este mundo. Porque podemos comenzar por preguntarnos, bueno, ¿por qué o para qué estoy en este mundo? Estoy aquí, me doy cuenta de que estoy, todo lo que me rodea, todo mi entorno, ¿por qué? ¿para qué estoy aquí? Y puede haber personajes, puede haber movimientos que den una u otra respuesta, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que nos dice Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿para qué estamos en este mundo? Y creo que estamos en este mundo, debemos darnos cuenta, por este mundo solamente vamos de paso. Este mundo solo es un peregrinar. Este mundo, esta vida que tenemos aquí, pues no es la vida definitiva para nosotros los cristianos. Esta vida se va a terminar, pero Cristo nos promete una vida más allá de esta vida. Y una vida que es eterna. Y una vida en santidad. Por tanto, para nosotros los cristianos, la meta o la finalidad de estar en este mundo es llegar a ser santos como Dios es santo. Ya en otros programas, más o menos reflexionamos lo que quiere decir santo. Aquello que no tiene pecado, aquello que no está contaminado, aquello que no está manchado. Y esa es nuestra meta, nuestra finalidad. Llegar a ser santos como Dios es santo. Entonces la vida es eso, es ese caminar. Y para eso vino Cristo. Y para eso Él instituyó los sacramentos. Que son signos de su gracia. Son signos que nos dan la santidad. Que nos ayudan a encontrar la santidad. Esos signos que nos dan vida, que nos fortalecen, que nos alimentan, que nos regeneran, que nos dan vida. Para caminar por este mundo. Entonces, pues ya sabemos bien, la santidad solamente viene de Dios. Dios es el único santo. Pero Él quiere participarnos de esa santidad a nosotros. Quiere que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Verdad? Él infundió en nosotros un alma, un alma inmortal, un alma que no muere. Y por esa alma somos imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Y Él quiere precisamente que este cuerpo, esta alma que Él ha creado en nosotros, sean santos como Él es santo. Y pues Él nos da los medios. Porque dijimos, la santidad viene de Dios. Él nos dará. Es un regalo de su infinito amor y de su infinita misericordia. Nadie de nosotros podríamos llegar a ser santos por nuestras propias fuerzas. Por nuestros propios recursos, nuestros propios medios. ¿Verdad? Pero se requiere también de nuestra colaboración, de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha diaria. Hoy precisamente veíamos en el Evangelio del domingo pasado. Que alguien le preguntaba a Jesús. Maestro, ¿es verdad que van a ser pocos los que se van a salvar? ¿Qué motivos tendría para preguntarle eso? Pero Cristo no le responde ni sí ni no. Él hace la invitación. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de angosta? Es que cuesta trabajo. Que requiere lucha, requiere esfuerzo, dedicación. Renuncia. ¿Renuncia a qué? A tu pecado. Renuncia a tus apegos. Renuncia a tus maldades. Renuncia a todas esas cosas que me hacen sentirme a gusto, sentirme bien. ¿Verdad? ¿Sí? Pues no. El reino de los cielos te invita a que renuncies a todas esas cosas. Porque una borrachera no te va a dejar nada bueno. ¿Qué te deja? ¿Sí? Entonces, vive tu vida cristiana. Si estás casado, dedícate a tu familia. Entrégate a tu familia. ¿Verdad? Da lo mejor de ti a tu familia. Ahí está precisamente el vivir la santidad. ¿Sí? Es una vida fácil y cómoda, ¿no? Que es domingo y pues es que a gusto, ¿no? Ay, no, hoy no voy a misa. ¿Verdad? Estoy muy a gusto, me he acostado. Me voy a otras partes. ¿Verdad? Me voy a otras diversiones. O sea, es muy fácil. Pero la vida que Cristo invita es esfuerzo día con día. Entonces, no se trata, no se trata de que es una cosa que te esfuerzas así, que vivas como un estrés diario. Ay, tengo que te, no. Simplemente, lo que tengas que hacer, hazlo con amor. Hazlo verdaderamente entregado a Dios. Hoy comienzo mi día. Hoy comienzo hoy. ¿Verdad? Doy lo mejor de mí a mi familia. Me voy a mi trabajo, me entrego a mi trabajo como debe de ser. Hago mis cosas como deben de ser. No es ninguna cosa tan, 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 este, complicada. Llegar a ser santos no es una cosa muy complicada. Pero nosotros somos los que lo hacemos complicada. O nosotros somos porque, pues, todo, todo el tiempo está ahí Satanás invitándonos a apartarnos del camino. Así como se lo hizo a Cristo. ¿Sí? También Satanás tentó a Cristo y lo tentó con las tentaciones más fuertes. Las tentaciones de todo, de todo hombre, de todo ser humano. Esas son las tentaciones que acaban con el ser humano. La tentación del placer. Sáciate, come pan. Vamos, dile a las piedras que se convierten en pan. Tú sáciate hasta... ¿Verdad? La tentación del placer, la tentación del poder. Mira, tú eres poderoso, tú eres el hijo de Dios. Súbete a lo alto del templo, arrójate. Para que todos te vean y los ángeles te tomen en sus manos y todos te glorifiquen. Viva el hijo de Dios. ¿Verdad? Pues, qué fácil, ¿no? Eso sería lo más fácil. Y eso lo pudo haber hecho Cristo. Él tenía todo el poder y él tenía toda la facultad como hijo de Dios que era y que es. Pero él dijo, no, el camino no es ese. El camino es la cruz. Y la cruz implica, es... ¿Qué significa? Amor, entrega de la vida, ¿sí? La tentación de la idolatría. Es decir, mira, todos los bien... Todas las naciones de este mundo pueden ser tuyas. Pero con que te arrodilles ante mí y me adores. No. Amarás solamente a Dios. A nadie más. Entonces, son las mismas tentaciones que nos acosan a nosotros. La tentación de los placeres. Los placeres desordenados. La tentación del pecado. De tanta cosa que hay hoy. Tentación del poder. Querer ser más que los demás. La tentación de la idolatría. Cambiar a Dios por otros dioses falsos. ¿Sí? Entonces, es una santidad. La santidad es que camines según Dios. ¿Sí? Según su amor. ¿Sí? Y como decimos, Él te da los sacramentos. Te da su espíritu. El espíritu santo. Que es el mismo Dios. Ese espíritu lo recibimos desde el día de nuestro bautismo. Y ese espíritu es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Desde el bautismo te conviertes en un templo vivo de Dios. ¿Y qué es un templo? ¿Qué podemos entender por templo? El templo es el lugar donde habita Dios. Donde está Dios. El templo es donde está lo santo, lo sagrado. Y eso somos nosotros. Somos templos vivos. Dios está en nosotros. Dios habita en nosotros. Lo más sagrado está en nosotros. Y por eso nosotros nos convertimos en lo más sagrado. Lo más sublime. Y eso tenemos que darnos cuenta en nuestra vida. Darnos cuenta de lo que somos. Porque pues este mundo ahora nos está llevando precisamente. Entonces, creo que tenemos que ver. El espíritu santo nos santifica. El espíritu santo nos vivifica. Y el espíritu santo nos hace vivir en una comunidad. Que es la iglesia. Esa iglesia que Cristo fundó. Esa iglesia a la que le dijo a Simón. Simón, hijo de Juan. Tú eres Pedro. Que quiere decir piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ha habido muchos enemigos de la iglesia a lo largo de toda la historia. Desde que inició la iglesia. La iglesia inició siendo perseguida. Se parecía que en unos cuantos años iba a desaparecer la iglesia. Porque desde un principio fue perseguida. ¿Sí? Pero Cristo le hizo esa promesa a Simón Pedro. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a lo largo de toda la historia sigue siendo perseguida. Y hoy vemos tristemente países donde la iglesia está siendo perseguida. Que está queriendo ser desaparecida de allí. Está queriendo. Quieren terminar con ella. Hermanos. La iglesia no es una institución meramente humana. La iglesia sí está formada por hombres. Por seres humanos. ¿Sí? Pero tiene también la presencia del Espíritu de Dios. Y eso va más allá de una mera institución humana. ¿Sí? Es la comunidad de los hijos de Dios. ¿Sí? Es donde los hijos de Dios se reúnen. Se congregan. Se consagran. Y ahí está Dios en medio de ellos. Cristo en medio de ellos. ¿Sí? Ahí es donde se celebra la liturgia. Donde se celebra el encuentro verdadero con Dios. Entonces. La iglesia nunca va a poder ser destruida. ¿Sí? La iglesia nos santifica. Entonces tú te vas a santificar ¿dónde? En la iglesia. ¿Sí? No te vas a santificar tú solo. Que muchos que no. Que yo no necesito ir a la iglesia para. Pues sí. Si la necesitas. No puedes santificarte tú solo. ¿Sí? Cristo quiso formar una comunidad. Y vivimos en comunidad. ¿Sí? Que es la comunidad donde vamos a buscar nuestra santificación. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces hermanos. Nosotros. Estamos. La iglesia está en este mundo. Inmersa en este mundo. La iglesia no está desencarnada. Por tanto la iglesia entra. Penetra en todas las realidades temporales. Pero no se va a identificar con ninguna realidad temporal. La iglesia está por encima de todas esas realidades temporales. Son las realidades temporales. Pues sí. La familia. El trabajo. ¿Verdad? La economía. La política. La ciencia. El arte. ¿Verdad? Todos los sistemas de salud, de alimentación, de vivienda. Todas las realidades temporales. Ahí la iglesia tiene que decir algo. Ahí la iglesia tiene que orientar. Tiene que a la luz del evangelio iluminar esas realidades temporales. ¿Por dónde deben de caminar? Y precisamente pues instaurando las virtudes. En las sociedades. Instaurar lo que es la justicia. Instaurar la paz. Instaurar la solidaridad. Por tanto hermanos. Esta iglesia debe iluminar esas realidades temporales. Entonces vamos a un corte y vamos a continuar viendo un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo iluminar esas realidades temporales? Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Servicio Inmobiliario Ferval. Te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados. Precio de 135 mil de contado a 3 pagos. Escrituración inmediata con servicios, entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla. Zona privada con barda y malla perimetral. Caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado. Entrada de acceso automatizado. Paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa. Facilidades de pago hasta 100 meses. Promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado. Promoción válida hasta el 1 de octubre del 2022. Informes al teléfono 477-143-4479. Ferval. Liderazgo inmobiliario. La fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe. Escúchanos todos los jueves. A partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Católica de León. Grupo Apoyo Adultos Mayores AC. Proyecto Ecológico en Preconstrucción. Cabañas para Habitar. Solo adultos mayores. Ten la tuya y réntala. Prepara tu futuro. Sorpréndete. Conoce todo el proyecto. Información personalizada al 477-712-8837. 477-331-0768. 477-272-2590. Y 477-262-8441. Tu mejor adquisición heredable. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Muy bien, pues, continuamos, pues, con esta reflexión. Ya decimos, pues, la Iglesia de Cristo, esa Iglesia que Él fundó, pues, tiene que seguir iluminando nuestras realidades, nuestro mundo del siglo XXI. Bueno, hemos estado pasando por situaciones verdaderamente críticas, difíciles. No es nada fácil. Pero, pues, precisamente, debemos nosotros, con la gracia de Dios, ser esos signos de fe y de esperanza en este mundo con tantas situaciones críticas. Hemos vivido esta situación triste de esta pandemia, que ha causado, sí, ha causado muchas situaciones en diferentes aspectos de la vida. En la salud, hemos tal vez perdido seres queridos a causa de esta enfermedad, de esta pandemia. En la economía también, ¿verdad?, sí, pues, muchos, este, tal vez, empresas o trabajos, pues, tuvieron que cerrar o quebrar y, pues, está difícil la situación. La situación familiar también, las mismas familias, esas situaciones han traído también desestabilidades, ¿verdad?, sí. Y, en todos los aspectos, siempre esta situación de esta pandemia, pues, nos ha golpeado a todos de una manera o de otra, ¿sí? Y, pues, vemos las situaciones peores todavía. La situación de la pandemia, como dijimos, ha afectado también la economía. Y esa situación de la economía, pues, pues, está, nos está llevando más hacia abajo todavía. Y es aquí donde, pues, todos debemos unirnos, tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales, instituciones, grupos, todos. Todos tenemos que luchar por mejorar esta economía. En todos nosotros está, ¿sí? En todos nosotros está esas situaciones. Los problemas, pues, sociales, ¿no?, la inseguridad que vemos, las situaciones de los crímenes, las situaciones de narcotráfico y tantos aspectos destructivos, ¿no? Todos creo que debemos de trabajar y ahí la iglesia tiene que decir algo y tiene que entrar en algo y tiene que iluminar esas realidades. Tiene que decirnos por dónde caminar. Ante todo, pues, la iglesia tiene que promover la vida y esas cosas están destruyendo la vida, ¿sí? Todo lo que destruye la vida, pues, 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 no, no es lo que, no es lo que, lo que, lo que verdaderamente nos lleva, nos lleva a Dios, ¿sí? Todos tenemos que luchar por la vida y todos desde nuestros campos de acción, pues, tenemos que trabajar por esto, ¿no?, ¿sí? Buscar un mundo verdaderamente fraternal, donde no haya violencias, donde no haya inseguridades, donde no haya crímenes, donde no haya todas esas cosas, ¿verdad?, ¿sí? Tantas situaciones que se están metiendo en nuestro mundo, ¿verdad?, ¿sí?, y que la iglesia tiene que dar su punto de vista porque la iglesia es transmisora del Evangelio de Cristo y lo que la iglesia, este, transmite, pues, es lo que Cristo quiere, es la voluntad de Cristo, ¿verdad?, entonces, siempre, siempre la vida, ¿sí?, todo lo que va en contra de la vida, pues, es destructivo y la vida, como decimos, se tiene que valorar, se tiene que respetar, desde la concepción hasta la muerte, ¿sí? Entonces, ahora, pues, tenemos que ver esas realidades, ¿no?, que se habla de la legalización del aborto, de todas esas cosas, tenemos que analizar eso y a ustedes, como laicos, les corresponde, verdaderamente, profundizar en eso, ¿qué es el aborto?, los fundamentos científicos, ¿sí?, y después, también, los fundamentos religiosos, analizar bien las realidades, no nomás dejarnos llevar por lo que dicen los demás, nada más por, por, este, llevar en contra de no sé qué, no, no, analiza a fondo qué, qué es la vida, donde inicia una vida humana, probado científicamente, y después, también, en lo religioso, ya hemos escuchado el Salmo 139, que es una, una alabanza a Dios, donde, pues, el salmista le dice a Dios, Señor, pues, pues, ¿a dónde puedo ir, Señor, lejos de Ti?, Tú me conoces, Tú sabes quién soy yo, Tú sabes cuándo me acuesto, cuando me levanto, todo lo conoces Tú, Señor, eso que es lo que debemos tener en cuenta siempre, el Señor te conoce y está en todo lo que haces, y a veces, por ahí, a veces, algunos llevamos una doble vida por ahí, y ante los demás queremos aparentar algo y, pues, ante Dios no puedes aparentar nada, Dios te conoce bien, plenamente, desde que te acuestas, desde que te levantas, hasta que te acuestas, Él sabe bien todo lo que haces, y ese Salmo así lo dice, Señor, Tú me conoces bien, sabes todos mis movimientos, cuando me acuesto, me levanto, antes de que yo diga una palabra, Señor, Tú ya te la sabes, ya sabes lo que voy a decir, ¿Por qué?, ¿por qué?, porque nadie mejor que Tú me conoces, Señor, dice, Tú, Señor, me fuiste entretejiendo en el seno materno, Tú me fuiste formando, Señor, ¿sí?, ya era yo un ser humano en el vientre de mi madre, Señor, ahí este Salmo lo dice, Salmo 139, ahora, estudiemos, estudiemos la genética, estudiemos científicamente a profundidad, y veamos dónde comienza la vida humana, ahí los especialistas en eso son los que tienen que iluminarnos, entonces, pues, queriendo andar con otras cosas, pues, hay que ver bien los fundamentos, los fundamentos de todo esto, ¿verdad?, ¿sí?, y así, Dios nos creó desde un principio, hombre y mujer, ¿sí?, entonces, querer andar experimentando otras cosas, pues, tenemos que ir también a los fundamentos científicos y religiosos, ¿sí?, no nada más se trata de que, pues, es algo que, una moda que surge, y que queremos libertad, y queremos, tenemos, hay que entender bien lo que es la libertad, que es la libertad humana, ¿sí?, ¿verdad?, por ejemplo, todos esos movimientos que piden libertad, que no sé qué, para, para ejercer una sexualidad, o un género tal o cual, ¿por qué no exigen libertad también en aquellos países donde hay opresión?, donde se oprime a los pobres, donde se oprime a los pequeños, donde se oprime a la iglesia, o sea, ahí también habían de trabajar, ¿verdad?, porque lo que es la verdadera libertad, entonces, hermanos, pues, la iglesia tiene que iluminar todas esas realidades temporales, las realidades de este mundo, ¿verdad?, ¿sí?, y, pues, llevarnos a esa, a esa santidad, y, pues, precisamente, tenemos muchos ejemplos de santidad a lo largo de toda la historia, ¿verdad?, hombres y mujeres que, que entregaron su vida por Cristo, algunos de ellos, sí, llegaron a derramar su sangre por Cristo, otros, tal vez, no llegaron a derramarla, pero toda su vida fue una entrega, una entrega, una entrega total, una entrega generosa, y con las mismas luchas que todos tenemos, los santos también tuvieron tentaciones, tal vez tuvieron caídas, ¿verdad?, también lucharon día con día, ¿sí?, pero, siempre se pusieron en las manos de Dios, ¿sí?, siempre se dieron cuenta de la necesidad, de la necesidad de Dios, ¿sí?, pero, también, tú, tu colaboración, ya lo decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti, ¿verdad?, entonces, se requieren esas dos cosas, Dios que te salva, Dios que ya dio la vida por ti, Dios que ya te salvó, pero ahora que cada día respondas, y es, sería muy importante, muy, muy, muy sano, que leyéramos, que profundizáramos, la vida de los santos, ¿sí?, que ahora que existe esta hermosa herramienta, de las redes sociales, que de verdad las utilizáramos para cosas, de verdad que nos lleven a nuestra salvación, porque las, todos los recursos que hay, pues son para eso, pero qué triste es utilizar todas esas cosas para, para que nos vayamos destruyendo, para que nos vayamos haciendo daño, ¿sí?, profundicemos, día con día, busquemos la vida de un santo, y profundicemos bien sus virtudes, todo su proceso de vida, ¿verdad?, tuvieron una vida como todos nosotros, y, y pues también, podemos imitar muchas cosas de, de ellos, ¿verdad?, ¿sí?, a lo mejor pues, el santo mismo de nuestro nombre, ¿verdad?, ¿sí?, donde pues este, ahí se puede, se puede ver también, a ver, voy a, a profundizar la vida del santo de mi nombre, ¿quién fue?, ¿verdad?, que, que este virtud estuvo, que luchas tuvo, que caídas tal vez estuvo, ¿verdad?, ¿sí?, ¿cómo fue su proceso de, de santidad?, pero bueno, a veces no sé, en los, niños hoy en día, quién sabe qué nombres, se les ponen, ¿verdad?, ¿sí?, bueno, pero lo ideal sería eso, lo ideal sería que se les, se encomendaran al nombre de un santo, y que desde pequeñitos, catequizáramos a nuestros hijos, mira, mijito, tú te llamas así, porque fuiste encomendado a este santo, ¿sí?, y este santo, mira, vivió así, ¿verdad?, tuvo estas virtudes, vivió de esta manera, ¿verdad?, desde pequeñito, él era así, ¿verdad?, entonces, ídolos catequizando, que conozcan verdaderamente algo, algo este, constructivo, constructivo para sus vidas, ¿sí?, y entonces tenemos el ejemplo en todos los santos, los santos mártires, los santos pastores, los pastores de la iglesia, como los papas, los obispos, sacerdotes, los santos religiosos, ¿verdad?, entregados también, las santas religiosas, ¿verdad?, santos varones también, tanto hombres como mujeres, ya sea casados o no sea casados, pero que también supieron, ¿verdad?, instaurar las realidades temporales, llenar las realidades temporales, de la santidad de Dios, ¿verdad?, ¿sí?, entonces, hay muchos, muchos santos, ahora, hay santos, que la iglesia, como decimos, canoniza, es decir, declara solemnemente, que están en el cielo, porque a través de algunas, de investigaciones muy minuciosas, de investigaciones muy, así, hechas, hay esa certeza, de que están en el cielo, y la iglesia puede declararlos públicamente, que son santos, y los santos, ¿para qué son?, en primer lugar, para imitar su vida, en segundo lugar, para pedir su intercesión, son nuestros intercesores, interceden por nosotros, ¿verdad?, y se les rinde un culto, muy especial, que se llama Dulía, un culto, en el cual, se les venera, de manera especial, ¿por qué?, porque ya están en el cielo, ¿sí?, se les rinde ese culto, de veneración, no de adoración, la adoración, solamente es para Dios, Él es el único, ellos son solamente, intercesores, y que de alguna manera, la santidad de Dios, se reflejó en ellos, dejaron reflejar en ellos, la santidad, y ahora pues, los veneramos, como santos, y de una manera, mucho, muy especial, veneramos, a la Santísima Virgen María, que también es un modelo, de santidad para nosotros, ella, fue la única criatura, que Dios, por un privilegio, muy especial, en orden a los méritos, de Cristo, fue concebida, sin pecado original, el arcángel Gabriel, le dice, alégrate María, llena de gracia, ¿qué quiere decir en esto?, en ti, relumbra la gracia de Dios, al decirle, llena de gracia, no hay ni más, la mínima mancha, del pecado en ti, al decirle, Santa Isabel, bendita tú, entre las mujeres, eres la única bendita, porque bendito, es el fruto de tu vientre, entonces, ella, es la única criatura, elegida por Dios, con un privilegio especial, pero que ella, también vivió en este mundo, nunca cometió pecado, pero vivió en este mundo, también, cumpliendo su misión especial, siendo la madre de Dios, ahora, ya está ella, en cuerpo y alma, en el cielo, y también es nuestra madre, nuestra intercesora, ella está intercediendo, por nosotros, ¿verdad?, también se le rinde, un culto muy especial, que se le llama, hiperdulía, un culto en el cual, es un culto, sobre, todos los santos, ¿verdad?, ¿sí?, pero también se le venera, no se le adora, como a Dios, no, ella no es diosa, no, es una criatura, pero una criatura, bendecida, de manera muy especial, por Dios, ¿sí?, condecorada, muy especialmente, por Dios, que fue la madre de Dios, y nos la deja, como madre, ahí, les dejo a mi, a mi madre, cuando le dice a Juan, en la cruz, ahí está tu madre, no lo dice a todos nosotros, ahí está nuestra madre, una madre, que intercede, una madre, que nos ama, que nos quiere, entonces, tenemos, todo, para llegar a ser santos, entonces, ¿qué nos hace falta?, ¿verdad?, impregnemos este mundo, del amor de Dios, ya basta de violencias, ya basta de muertes, ya basta de tanta cosa, impregnémonos, realmente, del amor, de Dios, ¿verdad?, ¿sí?, que Dios, Señor, pues, nos bendiga a todos, nos dé su gracia, nos acompañe, ¿verdad?, y en su nombre, sigamos santificando, este mundo, ¿verdad?, muchas gracias, pues, por su atención, gracias, aquí, al cuerpo técnico, que nos ha estado aquí, asesorando, gracias a todos, pues, y, pues, esperamos algún día, seguirnos viendo, ¿verdad?, compartiendo con ustedes, estos momentos, de fe, estos momentos, de amor, pidiéndole mucho a Dios, su gracia, ¿verdad?, ¿sí?, gracias, pues, a todos, Dios los bendiga, que pasen una muy feliz tarde, feliz noche, donde, donde se encuentren, muchas gracias, pues, a todos, Dios los bendiga. Aquí termina, este tu programa, vida, sacramentos, y sociedad, te invitamos a que sigas, con nuestra barra de programación, en, radiocristorrey.org, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!